Tengo un huevo de brontosaurio. Pero te fui a buscar, tío, si estoy aquí… Ah, el huevo lo venden por 10 monedas, me parece. De hecho, te sigue el brontosaurio, ¿eh? Píllate el Rex. Ya, 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 por eso estoy huyendo, por eso estoy huyendo. Tenemos un Rex con montura en la base, Álvaro, guapo. ¿Qué estáis haciendo pillando carne con el Rex para vender? Estoy cocinándola. Ponemos carne, la cocinamos con las 10 ogueras, luego la metes en la nevera para que no se pudre. Tentando meter madera y carne y metela en la nevera, por fin, yo me desconecto ya, meto las monedas en el armario. ¿Marca? Sí, dime, dime. Vamos con los otros, ¿cuál es el de cada uno? El tuyo, yo del de 60. El Colmillaco Rex este ya está. El mío ya le he pillado cariño, aunque sea a menos nivel. ¿Y el de Ángel cuál es? El que pone Colmillitos Ángel, nivel 78. Vale, entonces Colmillaco Rex me pillo este. Bueno, señores, pues ya tenemos un T-Rex. ¿Puede saltar? Que va, que va. Están locos. Sí. Sería la hostia. Hombre, veo que habéis puesto ahí una rampa que creo que es para salir, ¿no? ¿O no? Sí. También te digo que la rampa no es necesaria. Porque puedes salir por la montaña. Sí. Pero bueno. A ver, me ha dicho un chaval en el chat una cosa muy inteligente que me ha sorprendido, teniendo en cuenta… Es mi chat. No, es verdad. Que vayamos a por los castores, matamos los castores… Que dan mucho pelaje. Y hay madera dentro. Y cemento. Y cemento. Pues como quieras. Con esto simplemente atacas y pillas bicho, ¿no? Sí, dale, mira. Pégale lo que veas delante, tío. No, no digo todo el tiempo, digo ahora para que veas. Vale, vale, vale. Y me han dado toda la carne, ¿no? Y ahora en el inventario del Rex… Luego, un T-Rex alfa supuestamente nos puede matar. Así que si eres un T-Rex que va brillando, ten cuidado. Y hay que huir. Ya te he visto, ya te he visto. Aquí estaban los castores, creo. Por aquí los castores. Vende la carne. Sí, es la idea. Vamos a ir al mercado a vender la carne. Aquí estaban los castores. ¿Y hay cosas? Los veo, pero no veo su casita, ¿eh? Ahí están, ¿eh? Pero… No veo las casitas. Estarán en la catarata, ¿no? Ahí está, métele, métele, métele. No sé si nos están atacando. Sí, nos hacen… Nos están rodeando, ¿eh? Hay fuego, amigo. A ver, ayúdame, ¿qué? No, 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 ayúdame, ayúdame. Va, para la cola, las ratas estas, ¿eh? Sí. Quítame el que me está pegando a mí. Ya, voy, 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 voy. Es que venir solo aquí es peligroso, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Vale, pues… Incluso con el Rex, ¿eh? Porque… No maniobra muy bien. Sí, sí, no. La madera… ¿Dónde está la madera? En las casitas estas. ¿Qué casitas, tío? Tío, hay una casita de madera ahí delante de tu Rex. Sí. Esto… Mira, que hay un castor muerto, tío. Puedes comértelo. Pobre castor, tío. Empieza. A ver, hostia, está petado, ¿eh? Está petado, Malcaide. Tiene un montón. El pájaro, tío. Ah, mierda. ¿Cómo que está petado? Sí, sí, llévate todo. Sí, sí, pero ahora no me puedo mover, tío. Te acerco el Rex, te acerco el Rex. Te acercaba el Rex, sí. Puesta manejarlo más que un camión, tío. Hostia. Vale, a ver, a ver. Ahí llegas, ¿no? No me lo pilla, tío. No me lo puedo creer. Toma, toma, toma. Vale, te he dejado 400 de madera. Vamos al mercado y vendemos la carne. Joder, tío. Aquí hay más casas, tío, de estos bichos. Es que es mucho mejor vender la carne cocinada, tío. Pues vuelta. Vamos a vender la carne, tío. Aunque no esté cocinada, ¿qué más da? Claro, si luego la rellenamos de camino y vuelta. Claro. Vale, Loro. Voy para adentro, ¿vale? Vale. A ver. Vale, yo he acabado. Son siete monedas, ¿eh? Son siete monedas. Se saca mucho más con el Silex, con el otro bicho. Pero muchísimo más. El diplodocus ese o brontosaurio o lo que sea. Ese es. Ese hay que meter. El tercer nivel. Pero si son agresivos, mejor. A ver, te digo que no. No atacamos. No atacamos. No atacamos. Pues igual no. Vale. ¿Quién ha subido de nivel? No atacamos. 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 Espera, que ayudarme, anda Mira ese como se mueve Malcaide no sé dónde está, tío Estamos aquí matando esto Me voy a cargar a este Me falta el estegosaurio También da carne Lo que sí que podemos hacer es montar una producción en cadena, sabes, mucho más bestia Más hogueras, tío Sí, 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 no es lo que hay que hacer O sea, pillamos un momento la barca, nos vamos a romper árboles y hacemos 20 hogueras O 50, vamos, lo que sea Yo llevo 400 de madera Yo la tiré, yo tiré la madera Sí Un tiré, un tiré, un tiré ¿Dónde? Ahí arriba la izquierda O sea, delante tuya a la izquierda No es alfa, ¿no, chavales? Creo que no es alfa No, no parece alfa Este, hay dos Hay dos ¿Ves este de aquí? Sí ¿Quieres ir a por él? Sí, ¿no? Sí, sí, hay que matar los dos Hay que matar ese y luego la derecha de un tech Estoy llenando la energía Estoy llenando la energía Vale Viene Nos viene Let's go, let's go, let's go Ah, es un payaso, tío No hace nada, no hace nada Mira a ver si te ha dado algo en el inventario Polvo... Polvo, elemento, recurso Dices algo que sea diferente, ¿no? Electrónica Chip de ordenador Chatarra Un hacha o algo No, es un petroco Viene el otro, ¿eh? Viene el otro Hay que matarlo Vamos Bueno, esto molaría también Pero bueno, vamos a matarlo Hostia, como mola este, ¿no? Ya, esto me lo viene y avance Pero bueno Ya habrá otro Ya habrá otro Mira, esta es la mochila Esta es la mochila ¿Qué hay? Nada, dos brazos Dos brazos de tiranos Aquí no había mochila donde matamos Sí, aquí hay una mochila Es lo que estaba buscando Nada, dos brazos, tío ¿Y los brazos estos no se venden en el mercado? Yo me los llevo, pero no sé si va de largo Pues te has dejado algo Te he dejado la mochila para ti, tío No, hay un pollo Pollo agresivo, además ¿Qué pollo? Hay, hay, hay que matarlo Tío, qué guapo el pollo Como se le va la cabeza, ¿no? El ave fénix es ave no sé qué, ¿no? Ave del terror A ver, ave... Ave de... Que sí, que sí, que sí Yo ya me vengué de uno de esos El primer día me mató siete veces Pues igual es este, tío Tenía flecha Flecha Tenía un lanche de tierra Se comió, se comió a alguien, ¿no? Ave del terror, tío Estaba aquí, estaba aquí Estaba escribiendo, tío Vamos Te fui a buscar Tengo un huevo de brontosaurio Pero te fui a buscar, tío Si estoy aquí Ah, el huevo lo venden por diez monedas Me parece De hecho, te sigue el brontosaurio, ¿eh? Píllate el rex Ya, ya, ya Por eso estoy huyendo Por eso estoy huyendo Vale Usaba al caide corriendo con un huevo de brontosaurio Bueno, le he subido el daño Ahora meto 294 Lo mato, ¿eh? ¿Tienes carne, tú? ¿Para comer? Sí, sí tengo Dame un par Vale Escucha, 20 hogueras, chaval Esto, te decías antes del modo empresario de Vegetta, ¿no? Vais a flipar ahora ¿Cómo vas, malcaide? ¿Tú no ibas a hacer eso? ¿El qué? Las hogueras Sí, sí, vengo con 20 hogueras, chaval Aquí llega modo empresario Vale, pues espera Que voy a colocar 20 hogueras más Aquí no te quemas, ¿no? Si pisas encima de una o si te quemas No creo, tío Esa es la información que tengo Vale Hostia, espera Si las pisas igual te quemas, ¿eh? No, no, no Lo que pasa es que no puedes pasar No tienes que pasar entre ellos Hostia Bueno, pero esto es un carril, tío Estás muy loco, ¿eh? ¿Está bien o no? Tienes calor Me dice Quemas mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? Y si las pisas te quemas bastante ¿Ah, sí? No sé si se puede tan cerca, ¿eh? A ver, acceder al inventario Entonces ponemos 200, 80 Y 80 Tío, tío ¿En serio, tío? ¿En serio? Malcaide ¿Qué hace este bicho aquí dentro, tío? ¿Qué hace, tío? Tío, es que Cómetelo, Willy Cómetelo Hostias Ah, que ha parcido el muro y todo Tío, que me ha dado dos hostias Es que ya estoy sin montar Van todos los dinos, ¿eh? Ha roto el muro por 20 sitios, tío Y ha roto todas las hogueras, Malcaide ¡Lol! Ha roto todas las hogueras, tío ¿Cómo le pegas, tío? Aquí no hay que pegarle ¿Pero con qué le he pegado? No le he pegado con nada, tío ¿Con el dinosaurio? Si ya estaba adentro Claro, pero una vez que está adentro Está en pasivo Solo está pisando Pero si ya con pisarlo ya se va a la mierda No te raves Hay que volver a hacer las hogueras Vale, pues así las ponemos de manera un poco más inteligente ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.